Amigos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un podcast más nutritivo que nunca. Tenemos invitado estrella a un fisioterapeuta, el licenciado en terapia física y técnico en urgencias médicas. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Alan Vásquez. Un aplauso virtual. Muchas gracias por venir, Alan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la presentación. Antes que nada, gracias por el espacio. Siempre agradecido de tener algún auditorio que pueda escucharnos y podamos alimentarnos a través de la prevención y de los buenos hábitos. Claro que sí. Pues qué mejor espacio que un podcast que ahorita está de moda, pero más que eso es para, como bien su nombre lo dice, se nutra la gente con nutritivo. Así que bueno, vamos a tocar un tema que me tiene muy pendiente, sobre todo porque sabemos que sobrepeso, obesidad es una pandemia actualmente que cada día, que cada día más va en aumento, sobre todo en México, que según en Sanot, por ahí del 2016, todavía reportó que el 70 por ciento de la población adulta padece de sobrepeso u obesidad. Y me llama mucho la atención que muchas veces estas personas van al médico por algún dolor en la rodilla, por algún dolor en la articulación y dicen, doctor, recomiéndeme unas vitaminas porque yo creo que eso me está faltando, ¿no? Entonces no sé si tenga que ver el sobrepeso u la obesidad con estas dolencias. Es importante mencionar que, bueno, cuando nosotros caminamos, por ejemplo, el peso se va a multiplicar tres veces. O sea, si yo peso 10 kilos, lo multiplico por tres caminando, entonces cada pierna cargaría 30 kilos. Y si corro, se multiplica por tres. Entonces, eso pensando en una persona que pesa 10 kilos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos hacer un acondicionamiento físico para que las personas puedan realizar alguna actividad física deportiva. En este caso, antes de hacer la actividad deportiva, iniciamos con un acondicionamiento físico que sería con ejercicio terapéutico. Por eso en muchas ocasiones encontramos a pacientes que dicen, es que yo no quiero hacer ejercicio porque siempre que hago ejercicio me lastimo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se lastiman porque el ejercicio es como un fármaco. ¿Funciona? Claro que funciona, pero si no se dosifica de manera correcta, si no se prescribe de manera correcta y si no se hace una evaluación previa, entonces sí, obviamente va a generar efectos secundarios negativos. ¿Qué podría ocasionar el hacer ejercicio de manera incorrecta? Procesos inflamatorios, dolor en las articulaciones, tendinitis, tendocinovitis. Podría generar hasta una compresión nerviosa. Y entonces, aquí lo que buscamos es que no se genere un vínculo negativo hacia el ejercicio. Lo que se busca es que las personas inician con un vínculo positivo hacia el ejercicio. Claro. Y fíjate, la cultura, no sé si en todo el mundo, yo tengo la referencia desde aquí, México, que no hay tanto acercamiento a la cultura de hacer ejercicio. Muchas veces preferimos ver el Netflix unas dos horas o estar en redes sociales. Y muchas veces, cuando se quiera hacer ejercicio, si no te cansas, piensas que no sirve. Aquí viene algo importante. Dentro de la terapia o del ejercicio terapéutico, debemos de cumplir diferentes tipos de objetivos o puntos. Y dentro de ellos hay uno muy importante. El ejercicio debe de gustarte. Entonces, ¿qué pasa? A veces vamos con un médico y nos dice, váyase a caminar todos los días una hora. O váyase a natación. Ok. Pero, ¿qué pasa si yo no puedo salir a caminar? O si en la colonia donde yo vivo está muy feo y no puedo caminar. O, ¿qué pasa si yo tengo algún complejo con mi físico? Y todos me dicen, natación, natación, natación. Entonces, genera un vínculo negativo al ejercicio. Claro. Entonces, debemos de buscar una actividad física que nos guste. El ejercicio terapéutico, que es el inicio, es dentro de sus domicilios, puede ser en una clínica de rehabilitación. Y ahí no hay problema. Bueno, tratamos de que se busquen actividades lúdicas en caso de los pacientes que no se adecuen tan fácil al ejercicio, a la constancia. Y hacemos dosificaciones. Las dosificaciones van a hacer que el paciente no tenga esa sensación de estar embarado, esa sensación de molestia. Y poco a poco vamos a ir lo graduando para que el paciente ya pueda hacer alguna actividad deportiva. Pero es importantísimo que le guste. Sí. Pues entonces, si no lo que sucede es que generas este vínculo negativo y cada que vayas a hacer ejercicio, ya estás con esa pesadez. Te ve flojera, te ve... Ah, ya mañana voy. Y al otro día también, ya mañana voy. Y así lo vas dejando y pasan 10 años sin ir a hacer ejercicio. Y justamente, también puede ser que cuando hacen ejercicio, a mí me han llegado pacientes que con el afán de bajar de peso, les digo, bueno, sí, hagan ejercicio. Pero me dicen, doctora, es que cuando hago una sentadilla, me duelen las rodillas, o cuando intento hacer algún ejercicio de brazo, me duele el codo, me duele el hombro. Entonces, el ejercicio, ¿cómo mencionaste hace rato? Terapéutico. Justamente, terapéutico nos puede ayudar a reducir esas molestias, ¿no? Hacemos abordajes específicos, a diferencia de un ejercicio global que va, por ejemplo, a hacer una flexoextensión para fortalecer el bíceps. Entonces, a veces nuestros pacientes, al tener un dolor, lo que hacen compensan el movimiento o, por ejemplo, hacen una rotación. En lugar de hacer la flexoextensión de manera correcta, hacen una rotación, ¿no? Y vemos estos pacientes que a veces hasta se empujan para poder hacer, ¿no? Y es como, ya estoy cargando 30 kilos, ¿no? Pero no cuidan esa higiene, ¿no? Entonces, en terapia a lo mejor no vas a cargar 20 kilos ni 10 kilos, vas a cargar 5 kilos o 3 kilos, pero va a ser de manera correcta. Y vamos a trabajar sobre los engramas de movimiento para que sea un movimiento correcto y que poco a poco bajo la constancia, está repitiendo en el putamen, ahí en esa estructura se va a quedar grabado el engrama de movimiento. Entonces, cuando ya vayas a hacer ejercicio, vas a poder realizar el ejercicio sin lesionarte. Así es. Y justamente, en los gimnasios lo dicen de manera muy coloquial, ¿no? Cuida la técnica. Tiene que ver con estos movimientos, ¿no? A veces es esta parte que dicen cuida la técnica, pero no te explican el cómo ni el por qué, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, en los pacientes que tienen problemas en el hombro, levantan el brazo por arriba de la cabeza y lo que hacen es una elevación de hombro. Entonces, como no lo pueden mover porque les duele, ahí andan compensando, ¿no? Ahí andan haciendo movimientos que no son correctos y van a generar a la larga procesos inflamatorios y, pues, por lo tanto, dolorosos. Entonces, es ahí donde entra nosotros como trabajo terapéutico y podemos empezar a entrenar. ¿Qué pasa con un paciente con obesidad mórbida que quiere iniciar a hacer ejercicio o con obesidad? A veces los entrenadores no tienen la capacidad para poder visualizar, entonces piensan que mientras más cargues es mejor, mientras más repeticiones hagas es mejor. ¿Y qué sucede? Se lesiona el paciente. Entonces, el ejercicio terapéutico va a ser una preparación antes de iniciar con este tipo de actividad física y eso nos va a permitir que nuestro paciente vaya avanzando y que no tenga estas recaídas ni estas lesiones. Ok. Y justamente me quedé pensando que el peso que tenemos al caminar es tres veces más, ¿no? ¿Aplica también, entonces, para el peso que cargamos con mancuernas y, pues, peso adicional? Sí, todo es física. Sí. Entonces, vamos a tener vectores y esos vectores, pues, van a ser influenciados por la gravedad, por los brazos de palanca. Entonces, todos estos factores ya sea que nos ayuden o nos perjudiquen. Entonces, por eso es que debemos de tener cuidado con este tipo de dosificaciones del ejercicio. Hay que hacer evaluaciones previas, hay que hacer pruebas funcionales y, de acuerdo a ello, cada paciente va a tener su dosificación específica de ejercicio. Eso y, además de eso, también pensando en los objetivos que quiere el paciente llegar. Así es. Incluso, no sé si también tenga que ver, ¿algún movimiento no se puede hacer en un rango completo por falta de flexibilidad? O, bueno, no sé, también depende de cómo venga ya la persona, ¿no? Desde nacimiento, no sé. Hay diferentes tipos de limitaciones. En este caso pueden ser afecciones o limitaciones que van desde el nacimiento, que son congénitas. Y este tipo de limitaciones se pueden tratar, aunque a veces es un poco más complejo. Hay que hacer procesos quirúrgicos. Y después del proceso quirúrgico ya se inicia con terapia para tratar de mantener esa amplitud articular. De ahí vienen las limitaciones que van a ser ocasionadas por nosotros mismos, por movimientos repetitivos, por cargas excesivas, por traumatismos dentro del área. Esos factores van a hacer que haya limitaciones de movimiento. A veces el hecho de dormir mal puede generar una tortícolis. Entonces, nuestro paciente llega al consultorio con el cuello así. Entonces, eso también son limitaciones de movimiento. Los excesos de estrés también van a generar limitación en el movimiento. Tenemos, bueno, nuestro cuerpo se va a regir o se va a regular por neurotransmisores. Cuando nosotros estamos bajo situaciones estresantes, cuando estamos enojados, vamos a producir en exceso algo que se llama cortisol. El cortisol va a generar que nuestros músculos no puedan distenderse de manera correcta. Entonces, si yo todo el tiempo estoy bajo cargas excesivas de cortisol, es este paciente que va a llegar así con el cuello todo retraído, sin poderse mover. Y entonces nos dice, oigan, pues sí, la terapia funciona, pero con esto me voy a curar. ¿Cómo podemos contrarrestar un poco esta parte del cortisol con la producción de endorfinas? ¿Cómo podemos producir endorfinas de manera natural? A través del ejercicio. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio entre el producir el cortisol, porque no vamos a quitar el cortisol porque está dentro, es un neurotransmisor que debe de tener alguna función, pero sí podemos contrarrestarlo produciendo endorfinas y entonces el paciente pues tiene mayor movilidad. Es un efecto por ahí que tenemos dentro de los beneficios del ejercicio. Así es. Bueno, en este canal siempre somos pro-anti ejercicio. Se oye muy contradictorio, ¿no? Muy un pleonasmo. Pero sí, tratamos de inculcar esa cultura, cultura de empezar a hacer ejercicio para contrarrestar el estrés. Ahora, está muy interesante que dices que el estrés puede tener ahí una repercusión en el movimiento. Entonces, sí hay que encontrar un equilibrio bastante bueno. Entonces, no puedes ir tan como quiera hacer ejercicio nada más así. Y también sería buena prevención ir primero contigo, ¿no? Con una persona que se dedique a la terapia física. Sí, es lo que te menciono. Buscamos tener un equilibrio en general. Cuando nosotros tratamos a una persona por una afección física, tratamos de englobar el todo. Porque yo lo veo así. Es como si mi paciente tiene una aguja incrustada en el dedo. Y yo solo le pongo anestesia, ¿qué va a pasar? Se le va a quitar el dolor al momento. Pero si la aguja sigue ahí, va a regresar y va a volver a regresar. En este caso, si nosotros ya encontramos algo que le esté generando una afección, que en este caso sería el estrés, es un paciente que tiene un trabajo de mucho tiempo, es un paciente que trabaja sobre cargas extenuantes de estrés, tiene que estar haciendo muchas actividades o tiene que estar pensando mucho, o simplemente a la persona le cuesta mantener esos niveles de tranquilidad, o hay una condición patológica, que en este caso tendría que ser tratada de manera farmacológica o de manera psicológica o psiquiátrica, cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Ok, ya encontramos qué nos está ocasionando o qué posiblemente nos esté ocasionando que nuestro paciente tenga limitación en el movimiento. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, trabajamos con agentes físicos variables, puede ser electroterapia, láser, calor, termoterapia, y a su vez trabajamos con ejercicio. Entonces, le dejamos un programa de ejercicios que el paciente tiene que seguir replicando durante por lo menos dos meses. Entonces, hay pacientes que obviamente me dicen, ya me siento mejor, ya deje de hacerlo. Y dejan de ir. Pero, entonces, el ejercicio nos va a ayudar. Siempre refiero que es como, si yo solamente voy a terapia y solamente me pusieron un equipo y solamente me colocaron calorcito, así lo refieren los pacientes, o sea, me aplicaron electroterapia, me pusieron una compresa, y no me dejaron ejercicio, eso no es terapia. Sí, claro. Eso solamente es, pues realmente una parte de la terapia, pero nos faltan todos los demás eslabones, que sería el movimiento, el ejercicio terapéutico, los estiramientos, entre otras técnicas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros siempre recomendamos enormemente hacer ejercicio. En cuanto a las valoraciones, si soy una persona que antes de hacer ejercicio ya tengo dolor, si antes de hacer ejercicio ya tengo molestias articulares, tendinosas, musculares, debo de acudir con un fisioterapeuta. Claro. Sí, sí, sí. Y en terapia física, ¿qué se consideraría una urgencia? Porque puede ser que te dé la rodilla, que por sobrepeso, o porque te doblaste el pie bajando las escaleras, ¿no? Pero, ¿hasta qué grado se considera ya una urgencia? Pues, en este caso, nosotros como tal, podemos dividir la fisioterapia en muchos segmentos. Fisioterapia deportiva, fisioterapia en adultos, mayores, en geriatría, fisioterapia neurológica, y cada una va a tener como sus áreas como de urgencia. En general, en la población normal, nuestros pacientes llegan no por el dolor, y eso es algo importante. ¿Cuándo va a llegar un paciente contigo? En general, va a llegar un paciente cuando ya esa lesión que él tiene lo limita a sus actividades laborales, o sus actividades que él realiza. Entonces, mientras me duela, pero si yo me volteo hacia acá, se me quita el dolor, pues ahí ando por la vida. Caminando a lo mejor así, pero ahí ando por la vida. Entonces, ¿pero qué pasa cuando ya no puedo trabajar? ¿Qué pasa si ya no puedo caminar? ¿Qué pasa si yo ya no puedo levantar el brazo? Antes a lo mejor solamente me dolía el hombro, pero ahora también me duele la zona escapular, también me duele la zona cervical. Ahí es cuando en su mayoría van con nosotros. Diablo, sí. Se esperan mucho tiempo, ¿no? En este tipo de casos, cuando ya una lesión es avanzada, o ya es vieja, por decirlo de algún modo, ¿sí hay manera de mejorar o de recuperarse? Normalmente nuestros pacientes son crónicos. Cuando ya tenemos una lesión aguda, se realiza un manejo que realmente el manejo, dependiendo del tipo de diagnóstico, el probable diagnóstico, pues se inmoviliza y ya de ahí se manda con el especialista que sea necesario. Y ya en las lesiones crónicas, pues ya nosotros empezamos a trabajar con los pacientes. Entonces, aquí hay algo importante. Hay lesiones que son muy pequeñas. Sí. Que inician como, ah, una ligera molestia, pero de repente se empieza a hacer más grande, más grande, más grande. Hay mayor limitación, hay mayor dolor o mayor sensación de dolor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al existir mayores estructuras que estén lesionadas, por lo tanto, hay mayor limitación a las actividades. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente cuando ya es algo muy, muy crónico, encontramos pacientes que ya no pueden caminar, encontramos pacientes que se levantan, este paciente que se levanta y se atora y se queda ahí. Ay, sí. Entonces, o pacientes que ya no se les quita el dolor con nada. Esos son los pacientes que normalmente llegan a terapia con nosotros. Ok. Bueno, pues es que es bastante común este tipo de anécdotas, ¿no? Me ha pasado que incluso yo tengo familiares que se han dejado por años, porque justamente como dices tú, pues les duele, pero no los limita como tal en sus actividades diarias. Entonces, dice, ah, pues ya luego se me pasa. Ay, pues ya otro día voy. Y lo van dejando y lo van dejando hasta que de plano ya no se pueden mover. Ah, entonces sí, llámale a tal persona, a Alan, llámale a Alan para que me venga a ver, ¿no? Y pues ya es una lesión que posiblemente ya no mejore del todo, ¿no? Se puede, pues sí, ir mejorando, pero como dices tú, ya es algo crónico. Sí, ya se vuelve más complicado. De hecho, algo importante y es algo que siempre hago hincapié es que no automedicarse. Por nada en el mundo se automediquen. No sabemos, en un acto de buena fe, porque yo así es como lo considero, en un acto de buena fe, a lo mejor a mí me recomendaron un fármaco y yo quiero que la otra persona esté bien. Entonces le digo, mira, a mí me recomendaron esto, tómatelo. Pero, ¿qué pasa si esa persona es alérgica al fármaco? ¿O qué pasa si yo enmascaro ese dolor? A lo mejor era una situación de urgencia real donde tendría que hacer un proceso quirúrgico y por enmascarar ese dolor yo ya no tenía dolor. ¿Qué pasa? Ya me atiendo cuando ya me desmayé, cuando ya estoy inconsciente o cuando ya realmente el proceso está muy avanzado. ¿Qué es lo que pasa ahora que está de moda? Estaba escuchando hace como una semana que es que busco en Google y ahí dice que tengo, ¿no? Ay, ya sé, no, sí. ¿Qué pasa ahí? Nosotros vamos a ir como palomeando, ¿no? Ok, ¿tiene este síntoma? Puede ser esto. ¿Tiene tal situación? Puede ser esto. ¿Tiene dolor acá? ¿Cierra de ese acá? Puede ser esto. Entonces, posterior a eso hacemos pruebas funcionales. Si no estamos tan conformes o no estamos al 100% seguros podemos mandar a hacer estudios de gabinete. Si no, mandamos con un especialista o con un subespecialista para poderle dar seguimiento. Hay situaciones que ya no están en nuestras manos y entonces decimos, ok, bueno, esto ya va a lo mejor para cardiología, esto va para medicina interna y esto va para traumatología. Entonces, imagínense cuántos especialistas pueden ser y que tú te autodiagnostiques y tú te automediques o que te autoprescribas, ¿no? Ahora hay muchos videos en YouTube que te dicen, ah, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero ¿qué pasa si la lesión que tú tienes no era eso? o la que tú pensabas que tenías. Sí, exactamente. Entonces, en lugar de ser un beneficio haces un perjuicio. Entonces, por eso es que siempre le decimos acudan con un profesional de la salud que los valore, que les brinde una asesoría y que les brinde un tratamiento. Porque también pasa otra situación. A veces van con personas que no son profesionales de la salud o que no son profesionistas. Entonces, aquí, en general, en la población, se puso de moda ser fisioterapeuta. Ah, sí. Entonces, todos quieren ser fisioterapeutas y lo cual es súper bien si acudes a prepararte de manera profesional. Sí, sí, sí. Pero si yo, porque hoy desperté y digo, hoy quiero ser fisioterapeuta. Hoy quiero ser fisioterapeuta. Entonces, en lugar de hacer un beneficio tarde o temprano vas a ocasionar un perjuicio. Si a nosotros como profesionales de la salud que constantemente tomamos cursos, certificaciones, que estamos en contacto con otros especialistas porque no somos todólogos, a veces tenemos un margen de error. El margen de error siempre va a estar ahí. Claro. Entonces, ahora imaginemos a alguien que no tiene experiencia, que no tiene el conocimiento. ¿Cuál es el riesgo de que te lesiones? ¿Cuál es la probabilidad de que te genere una hiatrogenia? Que es como se le conoce a una lesión por personal sanitario. Ok. ¿Qué probabilidad existe de que me lesione? ¿Qué probabilidad existe de que no salga bien de ahí? Entonces, también es eso. ¿Cómo puedo corroborar que es un profesional de salud? Para empezar, debe tener una cédula. Anótenlo, anótenlo, porque esto es importante. Debe tener una cédula profesional. Sí, sí, sí. Siempre debe tener una cédula profesional. Debe contar con alguna institución que lo acredite. Y algo importante es que a veces nos da pena como preguntar, ¿no? Ahí ya sé. Pero, pues es tu salud, es tu vida. Creo que no hay nada más importante que tu físico, que tu vida, que tú mismo. Y si vas a llevar a alguien que tú estimas o que quieres, pues obviamente vas a querer, ¿quién vas a querer que lo atienda? ¿El mejor o el que no sabe? Exactamente. Y es así de sencillo. Entonces, siempre es buscar el quién me va a ver, a qué se dedica. A lo mejor el fin de semana es fisioterapeuta, pero entre semana, no sé, se me ocurre vendepan y no estudió para ser fisioterapeuta. Entonces, vamos. Como que sí, no hay algo que lo respalde o que lo avale o que me asegure que me voy a reponer con esta persona, ¿no? Es súper complicado porque caras vemos pero los títulos no. En este caso, pues tenemos a la mano ya ahora más que antes el internet. Bueno, hay página de cédulas de manera nacional, entonces podemos buscar ahí por lo menos una cédula que respalde a esa persona con la que nos vamos a atender, ¿no? Claro, y a veces, por ejemplo, veo anuncios mágicos donde dice fisioterapeuta, fisioterapeuta, deportivo, con certificación y huesero, ¿no? Ok. Sí. Entonces, siempre para mí algo que rige las decisiones para visualizar algún producto o escoger algún servicio es que mientras más mágico parezca, su eficacia es menor. Bien. Bueno, no sé si también aplica para los centros naturistas que ahí es donde la mayoría de la gente consigue sus cosas para el dolor o para quitarse algún problema, alguna molestia que tienen con la idea de que como es natural no les va a hacer daño. Ahí hay un margen muy grande. Entonces, siempre, siempre les digo eso a mis pacientes. Mientras más mágico parezca... Es más irreal, más raro, como que con menos respaldo, ¿no? Y es que al final, pues, si no está regulado, si no hay una regulación profesional, si no cumple con ciertos criterios de calidad, si no hay una empresa que te respalde, ¿cómo puedes confiar en un producto así? Sí, está muy raro. Sin entrar en tantos detalles, pero al final dicen es que es natural. Ok, sí es natural, pero tiene un proceso químico porque te lo entregan en una cápsula, porque te lo entregan en un polvo y tú no sabes qué tiene ahí. Entonces, es ahí donde debemos de tener cuidado. Por eso es que siempre se busca que tenga regulaciones, que tenga un antecedente, que cumpla con ciertas normas y eso nos va a dar un poco más de margen de seguridad. Claro. Sí, pues es que tan solo la propia vida es química, entonces todo lo que ingresa a tu cuerpo tiene que ver con química, sea natural, sea artificial, sea pasado por laboratorio, tiene que ver con procesos químicos, entonces no importa que sea natural, tiene que pasar por la química de tu cuerpo y muchas veces puede ser benéfico si ya tiene sus estudios, sus respaldos, pero si no los tiene, bueno, ahí está como el te puede hacer bien, pero puede que te empeore. Aquí hay algo importante, ahorita que mencionas y creo que es algo que a veces no nos, lo damos por hecho que las personas deben de saberlo y es algo importante, aún siendo tópico, o sea, aunque sea una crema, tu cuerpo lo va a absorber y tiene que ser procesado ya sea por el hígado, tiene que ser procesado, es importante porque a veces las personas me comentan, ah, pues es que me puse una cremita que me trajo no sé quién y de repente observas y no, pues es de uso veterinario por ejemplo, y eso no es lo peor, de repente encuentras una cremita que no tiene etiquetas, que no tiene, no sabes ni qué es, no sabes ni qué tiene, no sabes nada y entonces ahí puede generar, puede generar dermatitis, puede generar procesos, hasta procesos infecciosos y puede generar problemas orgánicos importantes y volvemos a lo mismo, a lo mejor tiene una gente ahí que tú seas alérgico y entonces ya generaste un daño, entonces por eso es importante que sepan que aún siendo tópico también va a ser, va a ser absorbido por nuestro organismo. Así es, sí, justamente diste en el clavo porque mucha gente lo da por hecho, ¿no? Bueno, para las chicas incluso hay parches anticonceptivos, solo se pegan en la piel y se absorbe la hormona, así como estos parches, bueno, las pomadas también se absorben y no hablo solo de hormonas, o sea, pueden ser medicamentos, hablando por ejemplo de los anestésicos, hay lidocaina que es untable, por decir algo, porque hay un montón de medicamentos que son untables, pero todos estos tienen que pasar por un proceso pues metabólico, entonces al fin de cuentas tiene que pasar por la química de tu cuerpo y puede alterar cualquier proceso que tenga que ver con tu química, entonces cuidado ahí con qué andan tomando, qué se andan aplicando y pues no se vayan con el consejo ahí de la vecina o que algún conocido les lleve un remedio casero, no, pues cuidado. Algo también muy común que sucede y creo que también es un punto importante es que, por ejemplo, me lesioné el tobillo, entonces llevo un mes con el tobillo que me duele cada que camino y entonces me recomiendan una tobillera. Sí, típico. Entonces, aquí es importante que se haga una valoración como tal por un profesionista que evalúe qué ligamentos son los que están lesionados, si es que están lesionados, hay que determinar en la etapa que está, si está en una etapa aguda, si está en una etapa crónica, cuánto tiempo y dependiendo de eso ya determinamos si todavía se puede o casi siempre ya no se puede utilizar. El ejemplo que les pongo a mis pacientes cuando me dicen es que me puedo poner faja, por ejemplo, para ir al gimnasio. Bueno, el ejemplo más común que les pongo y creo que es común con el que lo entienden así y lo agarran, lo acuñan a sí mismos es que no sé si recuerdes que hace algunos años las personas que repartían garrafones de agua traían unas fajas. Ah, claro. Todos andaban con sus fajas y ahora ya no traen fajas. Bueno, pues eso tiene una razón de ser. Resulta que las fajas dentro de todas las situaciones negativas que generaban hacia nosotros es que una de ellas es que los músculos empiezan a atrofiar. ¿Por qué? Porque la faja es la que está conteniendo todo, el músculo no va a generar esfuerzo y por lo tanto se empieza a atrofiar. Entonces, se empieza a generar una atrofia muscular y por lo tanto generamos pues un círculo. Me pongo mal la faja, me siento seguro, pero tengo más fuerza. Si no tengo la faja y ahora voy a cargar, me puedo lesionar. Y dos, de los más importantes es que la faja genera una falsa sensación de seguridad. Claro. Entonces, como yo estoy fajado, siento que tengo un montón de fuerza y si solo me puedo aguantar a lo mejor un garrafón, pues ahora me voy a cargar dos o hasta tres. He visto que se cargan así, Sí, un montón. Entonces, las personas por eso se lesionaban. Entonces, va otra vez de la mano en lo mismo. El seguir recomendaciones de alguien que no es un profesional de la salud, a pesar de que sea de buena fe, te puede ocasionar una lesión o un problema grande. Así es. Bueno, pues Alan, ya para terminar, te voy a hacer la última pregunta. Hubo hace poco un revuelo en internet acerca de un ejercicio. No sé si también sepas de ejercicio. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Había un ejercicio que es como tras nuca, así, no, es para tríceps. Bueno, decían que era lesivo y entonces empezaron a pelear dos influencers grandes, que si sí, que si no. Y bueno, entonces tú, como profesional de la fisioterapia, nos puedes concluir si realmente es pues un ejercicio lesivo para el hombro. En este caso la posición era así. Es el de copa. Ah, ok. Ajá, sí. Pues en este caso, para hombro específicamente, pues no hay mayor problema. Sí, verdad. Yo creo que por las líneas, siempre vamos a algo importantísimo y para no entrar en mayor detalle. Sí, sin nombres. Siempre debemos de respetar ejes y planos. Ok. Es decir, si yo, por ejemplo, le pongo a mi paciente a que haga un movimiento, por ejemplo, una flexoextensión, ¿no? Y mi cuerpo tiene un tope natural, entonces ahí va a estar en cero, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo le digo a mi paciente que empiece a empujar la pesa más hacia allá? Pues obviamente ese tope fisiológico va a empezar a forzar y va a empezar a inflamar la articulación. Cierto. A veces buscamos posiciones que se vean más sofisticadas, que se vean más padres para que digan ¡guau! Está entrenando súper bien. Y en realidad, si lo que quiero fortalecer es un tríceps, pues lo único que puedo hacer es hacer una extensión aquí. Lo más básico. Cuido a mi paciente, igual puedo utilizar alguna polea, puedo hacer, puedo ponerme sobre una banca y hacer flexoextensión. Siempre cuidando ejes y planos. Y algo importante, no todos los ejercicios se adaptan a todas las personas. Correcto. Dentro de los parámetros del ejercicio que te mencionaba ese ratito, donde te debe de gustar, debe de ser repetible, debe de ser medible, debe de ser adaptable. ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser repetible o replicable? Porque de esta manera yo voy a ir midiendo, voy a ir subiendo repeticiones, velocidad, voy a ir moviendo factores. Puedo subir peso, puedo subir velocidad, puedo subir intensidad, debe de gustarme porque si no me gusta lo voy a dejar de hacer. Debe de ser adaptable. Y esta es una parte importante. Si yo al primer movimiento que estoy realizando aquí ya me generó dolor, no es para mí ese ejercicio. Ese ejercicio específicamente, no el ejercicio como tal. Entonces, lo quitamos. Y hay otros. Y hay otros. Hay otras opciones que son mucho más seguras y que no nos van a generar lesiones. Claro. Pero es a lo que voy. ¿Para qué quieres hacer tu paso? ¿Para qué quieres que esté hasta acá atrás? Si lo puedes mantener acá. O sea... Un movimiento un poquito más seguro, ¿no? No le veo lógica. Entonces, siempre es importante cuidar ejes y planos y siempre que yo me sienta cómodo. Así es. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de, pues, el ejercicio. Si tienen más dudas, ¿dónde te podemos encontrar? También por si quieren agendar alguna asesoría, una consulta, pues déjanos tus redes. Estamos en Facebook como Fisio Balance o Balance Fisioterapia y mi número de teléfono es 2281-36-5194. Muy bien. Me comentabas que estabas en el puerto de Veracruz, pero vienes regularmente a Jalapa. A ver, cuéntanos cómo está eso. De lunes a viernes laboro en Veracruz y ya sábados y domingos vengo aquí a Jalapa y también doy terapia sábados y domingos. Perfecto. A veces hay una situación de que dicen, ¿sí se puede? Claro que se puede. Mientras nosotros demos las indicaciones correctas y que sean específicas, que sean adaptables para el paciente, claro que se puede. Si el paciente me dice, quiero, por supuesto que se puede. Le damos seguimiento vía teléfono, llamadas, siempre estamos al pendiente de nuestros pacientes y si se puede. Excelente. Pues muchísimas gracias, Alan, por estar aquí en el espacio de Más Nutritivo y pues esperemos que se repita otro podcast con otros temas de interés. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio y espero que la información realmente les sirva y la ocupen, que es lo mejor. Es lo mejor. Muchas gracias, Alan. Hasta luego. Hasta luego.